El texto castiga con más dureza a terroristas, pedrastas y corruptos y tipifica nuevos delitos como la piratería en el mar, el acoso laboral, el tráfico de personas y la compra-venta de órganos humanos. Sin embargo, también rebaja las condenas para los llamados muleros, los transportistas de droga que no forman parte de una organización. Eso significa que más de 200 presos saldrán de forma inmediata de las cárceles. Que también, buenos días, son muchas las novedades incluidas en el nuevo Código Penal, también relacionadas con la seguridad vial, con sanciones más duras para los delitos que se cometen al volante. En seguida les contamos todas las novedades, pero hay otras noticias que marcan la jornada. Y es que a partir de hoy los afortunados ya pueden cobrar los premios de la lotería de Navidad. Hoy es un día de resaca para muchos españoles que pasaron toda la jornada de ayer celebrando el dinerito ganado. El Gordo ha tenido sabor catalán dejando una lluvia de millones en la provincia de Barcelona, pero aquí, en Galicia, han caído varios pellizcos. Rivadumnia es la localidad más afortunada. Sus vecinos han llevado 3 millones de euros de un quinto premio. El presidente Feijó se compromete a que Galicia tenga una ley que regule los plazos máximos de las listas de espera. Solo será posible, dice, si el gobierno central no retira los 240 millones del fondo de cooperación. La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, se encara a un periodista cuando le pregunta si piensa admitir. Ella niega que vaya a dejar su puesto tras rechazar el Congreso la ley antidescargas. Desde el Partido Popular piden que se vaya. Teníamos la ilusión de que tocase, pero la suerte no ha dejado nuevos millonarios en Galicia. Tan solo nos hemos quedado con 5 pellizcos de la lotería de Navidad. Poco más de 4 millones de euros en premios. La localidad Pontevedresa de Rivadumnia ha sido la localidad de Galicia más agraciada, con unos 3 millones de euros en premios. Mientras que en Santiago, una parte del segundo premio ha dejado un millón. Día de resaca del gordo de la lotería. Señábamos con que cayese en Galicia, pero no ha podido ser. 79.250 de millones de euros. 79.250 de millones de euros. A las 11 y cuarto de la mañana, Andreas López y Iván Quintero cantaban el premio. El primer premio, el 79.250. La mayor parte del gordo se ha ido a parar a Cataluña, que este año ha tocado todos los grandes premios menos el tercero. Los que tienen un décimo se llevan 300.000 euros. La fortuna llegó a la capital gallega. En Santiago de Compostela, algunos peregrinos se llevan algo más que el recuerdo del abrazo al apóstol. En concreto ha dejado un millón de euros. Tiene un segundo premio en una administración del centro de la ciudad. 147. Un millón... 147. No era un número bonito, pero ha dejado una lluvia de millones en Santiago de Compostela. En concreto, en esta administración número 3 de la Rúa do Vilar. José Luis Tojo era el encargado de repartir la suerte y como no estaba... Muy contento. Y el que le lleva el premio supongo que más. Pero muy contento. Esa cosa nos da mucha alegría a los loteros. Eso sí, lo ha celebrado solo. El año santo no ha pasado en balde y es muy probable que los diez décimos vendidos hayan volado lejos. Porque entre julio y agosto está esto vendido. O sea, me da a mí que algún peregrino que pasó, aparte de llevarse bien, ir a vivir el santo, se llevó un pellizquito, sí. Y es que muy probablemente más de uno se haya llevado algo más que un bonito recuerdo de Santiago. Y no es la primera vez. En lo de atraer la suerte, aquí ya son expertos. En el 2007 dimos el gordo, otra serie. Y en el 2004, un cuarto premio de este sorteo de Navidad. Los últimos siete años dimos un primero, un segundo y un cuarto. De hecho, confiando en la buena suerte de esta administración, ya había quien esta mañana venía a recoger su décimo para la lotería del niño. La localidad pontevedresa de Rivadumia ha sido la más agraciada. Este número, el 75.869, ha sido el quinto premio más madrugador y el que dejó más dinero en Galicia. Tres millones de euros han llevado la alegría a la provincia de Pontevedra. La administración número uno de Barrantes fue la encargada de repartir la suerte a unas 500 familias. Es la primera vez que esta administración reparte un premio importante de Navidad, pero se ha estrenado a lo grande, con más de 50 series del número premiado. El premio más repartido ha sido uno de los quintos. El 15.548 ha sido el más esparcido por toda la península. 15.548, un quinto premio muy repartido por toda España y también por Galicia. A Coruña, Cambre, Vigo y Lugo han entregado pellizcos entre sus vecinos. En A Coruña se han vendido dos vecinos y Lugo Enfortunado se ha llevado 10.000 euros. Felicidad también en la administración, que este año se ha estrenado. Es que no hay un mejor estreno que el sorteo de Navidad, ¿no? Si tenía que tocar, que toquen en Navidad. También era la primera vez para la administración número uno de Cambre. Que siempre es una cosa que ya no estás acostumbrado a ver por la televisión, pero claro, cuando lo ves de una forma tan directa, tan impresiona bastante. Cuando cae uno siempre cae más, eso seguro. Un solo décimo premiado con 5.000 euros que ha llevado la alegría a la localidad coruñesa. Contenta, aunque no me tocó a mí, pues muy contenta que toquen Cambre, ¿no? El que le tocó, que lo disfrute, con salud y suerte. Aunque no me tocará, que toquen los demás. Siempre repartirán algo por el pueblo. Otro décimo y otros 5.000 euros han ido a parar a Vigo. Solo un décimo. Porque es a través de la máquina, no es el décimo tradicional. Es el nuevo formato que se vende este año. Y fue solo un décimo, ni exclusivamente. En Lugo han tenido más suerte. El 15.548 ha dejado 50.000 euros en la capital. Fue la administración número dos, una de las más veteranas, la encargada de repartir la suerte. Por lo menos veo algo para por mi hija de Lugo. Un número muy repartido que ha dejado pequeñas alegrías por toda Galicia. Otro quinto premio que cayó en tierras gallegas fue el 73.684. En el municipio Coruñés de Arzúa, la administración número uno repartió 50.000 euros. Aunque, como se vendió hace tiempo, no saben si los afortunados son vecinos o alguno de los peregrinos que pasaron este año por allí. No es la primera vez que esta administración reparte suerte. Hace tres años también vendió un quinto premio. Este era un número que no convencía a la gente porque era muy bajo. Por eso en Lugo solo se vendieron dos décimos de la serie y el resto fue devuelto. Los afortunados que se decantaron por el 6.075 han dormido con 5.000 euros más en el bolsillo. Habrá una ley para establecer plazos máximos en las listas de espera, pero siempre y cuando el gobierno central mantenga los femos de cooperación. Una condición que Feijóa anunció en el Parlamento tras una guerra de cifras con el PSOE sobre las listas de espera sanitaria. No fueron los únicos reproches. El BNGA lo acusó de no defender los intereses energéticos de Galicia. Si el gobierno mantiene los 243 millones, Galicia tendrá ley de garantías de demora sanitaria. Es el órdago que lanzó Feijóa comprometiéndose a llevar el texto en el primer semestre del 2011. Plazos máximos de lista de espera, seguro de lista de espera en la sanidad pública por primera vez en Galicia. Un compromiso que realizaba tras una nueva guerra de cifras con los socialistas sobre los tiempos de espera. Vázquez aludió al CES para hablar de incremento preocupante y acusar a Feijóa de mentir. El presidente de la Junta se comprometió a que la media de espera será de 70 días. Non hai dinero para ambulancias, non hai dinero para atención primaria, non hai para especializada. Dígale a esta Cámara unha cousa. Canto le va gastado usted en propaganda da sanidad pública nos últimos dos meses? É unha máxima interesante. Unha persona e un criterio. Me gustaría saber cale o seu criterio en relación con Vurela, en relación coa trama fraudulenta das altas e en relación con listas de espera do bipartito. Feijóa tamén tuvo que hacer frente a los reproches del BNGA sobre la defensa de Galicia. Duras críticas de los nacionalistas por non apoyar en Madrid unha modificación del decreto del carbón. Feijóa lichó en cara que rechazaran en el Senado la enmienda del PP. Están cometendo un delito de lesa patria fallando e deseando de atender os intereses de Galicia. É iso que están facendo vostedes. Entonces, plantexamos dividir o esforzo entre todas as energías salvo eólica. E vostedes votaron que non. Hubo reproches a la presidenta del Parlamento que negó la palabra a Imerich para contestar a Fijo. E esta tarde se reúne a la ejecutiva del PSD para debatir os cambios en la cúpula de partido tras la división interna generada por la propuesta de Pache Vázquez de Una Persona, Un Cargo. Ante esta crisis interna, el delegado del gobierno, Antón Louro, ha apelado a la necesidad de trabajar desde la unidad con vistas a las próximas municipales. Eu creo que hai que construir os millores equipos e a partir de ahí traballar por un proyecto político que se duce e condense aos ciudadanos. Eu creo que hai que traballar desde a cohesión e desde a unidad de todos para que as cousas non salan ben o día 22 de maño. Hoy entra en vigor la reforma del Código Penal. Son muchas las novedades en diferentes materias. Se tipifican nuevos delitos, endurecen las penas para algunos y se relajan para otros. El texto castiga con penas mayores a terroristas, pederastas y corruptos. Las muertes por terrorismo non prescribirán nunca. Se tipifican nuevos delitos como la piratería, que castigará con hasta 15 años de prisión al que se apodere o destruya embarcaciones de otros. También el acoso laboral, el inmobiliario, el tráfico de personas y la compraventa de órganos humanos pasan a estar contempladas en el Código Penal. Se relajan, sin embargo, las penas para los manteros. Aquellos que vendan a pequeña escala no podrán ir a la cárcel. Otros que ven reducidas sus penas son los muleros, los transportistas de droga pero que non pertenecen a unha organización. Se calcula que unos 200 presos podrán salir de la cárcel con estas novedades. Otro ámbito donde vamos a notar y mucho la reforma del Código Penal es en la seguridad vial. A partir de hoy tenemos que estar más atentos cuando nos pongamos al volante. Conducir por encima de la velocidad permitida en vías urbanas o interurbanas o bajo los efectos del alcohol o drogas podrá castigarse con prisión de hasta 6 meses o trabajos comunitarios. Los jueces podrán ordenar el decomiso del vehículo de quienes cometan un delito grave. Además, a partir de hoy, es obligatorio someterse a la prueba de detección de drogas. Si el conductor se niega, se le acusará de un delito contra la seguridad del tráfico castigado con una pena de prisión de entre 6 meses y un año. La imposibilidad de conducir vehículos de motor durante 4 años. En Cataluña hoy se ha investido el presidente Artur Mas. También es noticia la reapertura del conflicto lingüístico. El Tribunal Supremo considera que en esa comunidad se está produciendo una exclusión del castellano que pervierte el modelo establecido por la Constitución. Pide, por tanto, que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza. Desde como ella enseñó, han interpretado la sentencia como una validación del modelo lingüístico actual. No se declara inconstitucional ningún precepto relacionado con el catalán ni con la inmersión lingüística en la enseñanza en Cataluña. Y en este sentido, pues no hay ninguna norma ni estatal ni autonómica que quede en entredicho con la sentencia del Supremo. La caída de la ley Sinde en el Congreso ha dejado una profunda resaca política y social. Mientras el gobierno garantiza que seguirá luchando contra la piratería, el Partido Popular pide la dimisión de la ministra de Cultura por no ser capaz de elaborar una propuesta convincente para regular las descargas en Internet. Los creadores, por su parte, remeten contra la cobardía de los grupos de oposición por tumbar la normativa. 18 a favor, 20 en contra, ninguna abstención. Luego ha sido rechazada la disposición. Se oyeron aplausos entre los políticos. De aplausos nada y de preocupación mucha entre los artistas. Las distribuidoras de cine colgaron en sus páginas de Internet el número de personas que irán al paro, si siguen así las cosas. La gente nos mete un poco en el saco de la distribuidora americana que ganamos mucho dinero, somos una empresa pequeña que lo que queremos es sobrevivir. Tras de todas estas páginas hay un gran negocio. Los internautas se han unido al entusiasmo con cautela. En breve, volveremos a ver un texto similar, cambiadas cuatro comas, y volverá a empezar este mercadeo. Y tal cual, la ministra de Cultura no tira la toalla. No, no he pensado en dimitir. ¿Usted ha pensado en dimitir? No, a mí me tendrían que echar. Pues yo doy un trabajo para un presidente de gobierno que tiene esa posibilidad de cesar y de nombrar ministros cuando lo considera adecuado. La batalla del gobierno no está todavía perdida, aunque tendrán que conseguir apoyos si quieren llevar la ley al Senado. Y en plena polémica por la regulación de las descargas en Internet, la Policía Nacional ha detenido a dos propietarios de sitios web en los que se podían bajar estrenos cinematográficos. Según la policía, ambos dirigían los principales grupos de screamers en Andalucía y la comunidad valenciada. Los screamers son aquellos que graban las películas de estreno en las salas para colgarlas directamente en la red. Proporcionaban contenidos a siete páginas web y están acusados de un delito contra la propiedad intelectual. Cinco años es el tiempo necesario para corregir los desequilibrios en la economía provocados por la crisis. Es lo que adelantó ayer Zapatero delante del Pleno del Congreso al que informaba de las conclusiones del último Consejo Europeo. El presidente del gobierno, aprovechando el hilo conductor de la defensa del euro, pidió respaldo y acuerdos a la oposición y para variar los obtuvo. Los dos principales partidos se dieron una tregua navideña. En la antigüedad clásica, cuando se celebraban los Juegos en Olimpia, los distintos pueblos griegos aficionados a enzarzarse en disputas sin fin dejaban a lado sus querellas para disputar solo en las pistas. En estas fechas, cuando el año ya toca su fin, he querido rememorar aquella costumbre y hacer hincapié mucho más en lo que nos une, que es mucho, que es lo que nos separa, que es bastante. Poner en valor nuestra adhesión conjunta al euro por encima de las diferentes políticas que preconizamos unos y otros para nuestro desarrollo económico. Espero que sea algo más que el espíritu navideño, que no sea solo hoy ese espíritu navideño, porque ha hecho una intervención razonable y constructiva. El dictador argentino Jorge Videla ha sido condenado a sus 85 años a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Es la segunda vez que es condenado por los crímenes de la dictadura en la que desaparecieron unas 30.000 personas. Durante su alegato, Videla justificó las violaciones a los derechos humanos asegurando que Argentina enfrentó en los años 70 una guerra no convencional y que los enemigos de aquellos días eran quienes hoy gobiernan. Próximamente deberá afrontar otro juicio por un homicidio precedido de secuestro y de tortura. El Senado de Estados Unidos ha ratificado finalmente el tratado nuclear con Rusia. El presidente Barack Obama ha conseguido el apoyo de los demócratas para consolidar el mayor acuerdo de desarme nuclear en dos décadas entre las dos potencias de la Guerra Fría. Este tratado disminuye en un 30% el número de cabezas nucleares e introduce un nuevo sistema de inspecciones de los arsenales nucleares. El acuerdo firmado en abril pasado será estudiado ahora por el Parlamento de Moscú. Diez días después de que se realizasen las primeras detenciones en el marco de la operación Galgo, Marta Domínguez comparecía en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. El juez ha decretado para ella libertad con cargos. La atleta palentina llegaba a los juzgados acompañada de su abogado, José Rodríguez, y de su marido. Con aparente tranquilidad entró en el edificio sin evitar a los numerosos medios de comunicación que la esperaban en la puerta. La campeona del mundo de 3.000 metros obstáculos declaró por su imputación en la operación Galgo destapada este diciembre por la Guardia Civil. Asediada por los periodistas, defendió su inocencia. Aunque parezca mentira, ya hay un equipo que a raíz del resultado cosechado ayer ha pasado la ronda de octavos de final de la Copa del Rey sin haber jugado aún el partido de vuelta. Y es que el Real Madrid le endosó ayer al Levante un 8-0 que deja la eliminatoria prácticamente sentenciada. Tres goles de Benzema, uno con bicicleta incluida, otros tres de Cristiano, otro de Osil, y el último de Pedro León completaron la goleada de los blancos. Aunque el protagonista hay que buscarlo en dos sitios. Primero, en la cantera. A pesar de sus hat-tricks, ni Benzema no Cristiano se llevaron el balón. Se lo quedó como recuerdo, su debut, Morata. Y en sala de prensa, Mourinho no decepcionó. Asegura que la relación con el director general del Club Blanco, Jorge Valdano, es fluida. Y zanjó la polémica de los últimos días. Hubo más encuentros en el miércoles copero. El Betis cayó en casa frente al Getafe de Mitchell por 1-2. Por la mínima ganó el Atlético al Español en el Calderón. Y la de María se impuso por 4-3 al Mallorca. El Sevilla ganó el derbi andaluz. Aunque el Málaga le plantó cara en el Sánchez-Pijuán al equipo de Gregorio Manzano, que se desesperaba en el banquillo, viendo cómo el rival conseguía imponerse en el marcador hasta en dos ocasiones. Al final, 5-3. El actual campeón jugará la vuelta en la Rosaleda con una buena ventaja tras irse perdiendo al descanso. Romaric y Rondón, con dos goles cada uno, fueron los hombres del partido. Los dos mejores tenistas del mundo jugaron en Madrid y ganó un español. Aunque ayer los verdaderos protagonistas de este partido solidario fueron los niños. Rafa Nadal se impuso a Roger Federer en la Caja Mágica por 7-6, 4-6 y 6-1. 11.000 periodistas se congregaron en el recinto para disfrutar del evento Unidos por la Infancia. Esta vez, el suizo Federer le devolvió la visita al español en esta noble causa. La cantidad recaudada irá destinada a los proyectos que Rafa Nadal tiene en la India, entre los que se encuentra la colaboración con la Fundación Vicente Ferrer en la construcción de un centro educativo en la localidad de Anantapur. Ahí no quedó todo. El cantante David Bisbal fue el encargado de amenizar a un público que agotó las entradas a partir de apenas unos minutos después de que se pusieran a la venta. Ya no queda nada para preparar nuestra mesa de Nochebuena y para aquellos que quieran tener una mesa perfecta por un médico precio, le hemos pedido consejo a un experto en protocolo. Les va a dar las claves para conseguir mucho con muy poco. Nochebuena y Navidad. Días especiales con comidas especiales y para ellas queremos ofrecer lo mejor a nuestros invitados. El protocolo en la mesa es un factor importante para que no falte nada en nuestra comida. Después de los platos llanos, colocamos los platos sondos. A la hora de colocar los cubiertos, los colocaremos siempre de fuera adentro, siendo los externos los del primer plato y los interiores los del último. Colocamos al lado izquierdo los tenedores y al lado derecho los cuchillos y las cucharas. Y no se preocupen por el precio, es una mesa elegante por un módico coste. Si no tenemos una vajilla que tenga las suficientes copas como para tener copas de vino blanco, de vino tinto y de agua, podemos aprovechar una copa simplemente, como en este caso, y un vaso. El bajo plato, por ejemplo, estos en particular son de plástico, son muy económicos, se pueden conseguir en cualquier gran superficie. En caso de que sean de papel, no es necesario ponerlas sobre las piernas. Si tenemos algún mantel desparejado, pues aprovechar las servilletas de otro mantel para darle un poco de color y para diferenciar un poco nuestra mesa. El recibimiento y el ambiente son igual de importantes. Hola, bienvenidos, pasan por favor. Vamos a encender las velas para darle calidez a la mesa y podemos acompañar toda alguna música tranquila. Ahora solo faltan los seres queridos para que la noche buena sea una noche perfecta. En menos de una hora regresamos con más noticias aquí en Galicia, Nouvelle Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!